¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Primitivos Podcast. Este podcast que es el mejor que se ha hecho en esta población. ¿Sí o no, Jonah? No. Esperamos que nadie tenga un podcast por acá porque si no nos van a joder esta dinámica que hacemos siempre. Ah, y por cierto, estoy con el Jonah. Mira, cabros, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta una semanita más. Yo sé que ustedes lo esperaban, que estaban ansiosos porque llegara esa notificación de que aquí están los primitivos. Porque suponemos que tienen la campanita activada, ¿no? Obviamente, como corresponde. Activenla al toque, cabros, porque estamos subiendo galeta de contenido. Bien variado. Muy variado. Y ahí se escuchó algo porque hoy día tenemos un compadre que nos está acompañando. Claro. Nuestro compadre Joan. Sí. Ahí nuestro compañero va a estar comentando un poco de los temas que vamos a tratar. Nos va a estar apañando. Claro, va a dar su opinión y todo. Así que igual vamos a darle un gran recibimiento ahí para que se haya acostumbrado igual. Sí. De a poquito va a ir agarrando vuelo. Aplauso grabado, aplauso grabado. Gracias por la invitación. Vale, vale. O aplausos de modo y callado como son. Se mueven las manos nomás. Es como que estoy tanteando un par de senos invisibles. Sí, güey. Así que también queríamos invitarlo a que se suscribieran. Sí, güey. O sea, que le dieran me gusta y hacer harto contenido. Sí, güey. El Jonah es nuestro chorero. El Jonah es el que hace los shorts. El shorto. El shorto, claro. El shorto Jonah. Él es el que trabaja los shorts. Yo soy el que trabaja todo el canal. Absolutamente. Yo soy el que le doy las visitas y el humor. Sí. El tumor. Y eso, pues, cabros. Así que... Ya todo dicho. Síganos en nuestras redes sociales. Ah, también. No, en los comentarios no. En la descripción. Y también en los comentarios los voy a poner. Ya, para corregirte. Así que eso, pues, cabrón. Vamos a darle comienzo a esta cosita en 1, 2, 3. Podcast. Primitivo. Ah, también. Ya, y tenemos acá en la pauta, porque hicimos una pauta muy variada para poder comentar aquí con nuestro compa. Tenemos. Robots. ¿Podrán reemplazar a la pauta? Imposible. Vamos en el lepidito. Nadie lo haría como a ellos. También tenemos en la pauta. ¿Debo lavarme la mano después de dársela a un haitiano? Y después tenemos... Después tenemos... LOL. ¿Un anticonceptivo natural? Bueno, está ya. Bueno, está ya. Lo estoy improvisando. Ya. En fin. No, cabros. Ahora ya, en serio. Tenemos... ¿Los robots podrían reemplazarnos? Sí. Ya, ahí terminó el tema. Vamos con el siguiente. Joan. Yo estoy de acuerdo, hermano, totalmente. Los robots nos pueden reemplazar en... en cada aspecto. Cualquier pega que te imaginís, pues... ¿Aló? No me escucho, puta la wea. Ya dije, a lo mejor wea de la vida, wea. Bueno, había... Casi curó el cáncer en ese buro comentario, wea. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Yo creo que... Sí, wea. Sí. Hoy en día ya se está viendo la tecnología que está creciendo a paso agigantado, wea. Sí, wea. Eh... Puta, a mí lo que más me interesa de este tema es, por ejemplo, los robots nos pueden reemplazar a los seres humanos en el plano artístico. En todo caso es algo que ya estamos viendo. Hay inteligencias artificiales que ya están generando dibujos, cuadros, obras de arte, ¿sabes ahí? Pero, por ejemplo, en cuanto a la composición musical, ¿un robot puede ser tan bueno como un humano? ¿Puede generar una canción con un alma? Bueno, un alma es una wea como muy... muy... inexplicable. Puta, no encontré bien el sintonismo que quería, wea. No, que bueno igual que sacar ahí ese tema, hermano, porque yo justamente había pensado eso cuando ustedes me comentaron y pensaba que sí, porque ya empezaron a salir obras de arte, digamos dibujos, en la música, sabemos que todos son algoritmos y cuestiones, entonces también se puede hacer. Y yo me puse a pensar como a rebuscar qué parte del arte no se podría, digamos, no podría reemplazarse. Y yo creo que sería como el lado creativo, más que nada. Como decías tú, darle alma a una obra, por ejemplo, una escritura, una novela, en lo que ya entra como en un plano abstracto, eso siento que para una máquina no es posible. Y espero que sea así, wea. Esperemos, wea, también, también, porque los bits ya, hermano, eso ya se puede hacer, como te digo, porque la experiencia que he tenido trabajando en los programas es justamente eso, que al final todo es como matemáticas y tú pones una nota en el lugar correcto, digamos, todo eso se puede transportar a una inteligencia artificial y que lo haga muy fácil, muy rápido y mejor que tú, que es lo más doloroso. No, mejor que yo, no. Nadie. Bueno, por el momento todavía quizás es mejor que una persona, no, wea. O sea, yo diría incluso que sí, wea. El asunto es, por ejemplo, con los intérpretes. Un intérprete que toca una guitarra, ¿cachai? Alguien que le pueda dar el mismo sentimiento, el mismo sentido, la misma intención a las notas. No creo que el robot, de momento, lo pueda hacer, ¿cachai? A no ser, tendrían que programarlo así como, equivócate, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en los mismos programas que uno maneja para hacer música, uno tiene que irle dando como ese toque humano, porque no lo podía hacer todo secuenciado. O sea, todo igual. Sí, no lo podía hacer todo secuenciado, uno le agrega group, que se le llama, ¿cachai? Entonces, a lo mejor, si las inteligencias artificiales las programáis para que hagan ya eso, puta, al final va a ser casi lo mismo. Hoy en día también están saliendo programas sobre ilustraciones también. Sí, pues, ya los dibujantes ya como que ya no tienen el mismo valor, porque el computador te lo hace por sí solo. Imagínate yo que soy dibujante técnico, a mí me reemplazo una máquina cualquier día, voy a llegar a la oficina y va a ver un hueón, buenas tardes. La calculadora te reemplaza un poco. Pero cualquier cosa, o sea, en cualquier ámbito ya todos somos reemplazables y que ya la tecnología, digamos, está y los recursos van a haber ciertos tipos de trabajo, oficios que van a ser más complicados porque, digamos, necesitáis una máquina específica para que barra o para que se saca el polvo, no sé, por ejemplo. Claro, claro. Pero para otras cosas lo que tiene que ver directamente con lo intelectual creo que es mucho más fácil hacerlo con una computadora y listo, está ahí reemplazado. Claro. ¿Y qué creís, Joan? ¿Los robots en algún momento van a reemplazar las relaciones personales? Ponte tú. Te estoy prefiriendo a las relaciones sexuales. Puta, me quería afilar una robotina, hermano. El sexo, el sexo. Dí lo que estás ahí pensando, hermano. Yo te traduje, no, así que... No, bueno, me refería, por ejemplo, no busco verte una novia robot, que evidentemente viene con vagina cambiable. Bueno, pero para las mujeres ya hay. ¿Qué vaya a decir, Joan? Claro, claro, ya existen, hermano. Ah, ¿qué cosa? Para las mujeres ya existen, puh, güey. Ah, sí, pues las túlas. Los consoladores, los vibratores. Sí, pues. También hay para hombres, puh. No es que haya estado cotizando, pero también hay, puh. No es que tenga uno ahora puesto. No es que tú lo tengas en la mano, Joan. Pero, ¿tú creís que en algún momento los robots van a poder reemplazar a las personas? ¿Cómo tal? En cuanto a relaciones. No me refiero a sexuales solamente. Extendamos la conciencia. Imagínate Krillin con número 18. Pero 18 también era mitad humana. Sí, bueno, en todo caso. ¿Qué partes tendrá de humana, güey? Tiene que tener vagina de humana. ¿Y si no? Todo, hermano, porque Sherlock la volvió humana de nuevo. A ver. Ah, sí, pero... No, no pudo. Le quitó la bomba, ¿no? Le quitó la bomba, ¿no? Pero parqueó bomba, sí. Otaku. 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 La protagoniza Joaquín Phoenix. Ya, el de Joker, ¿no? Sí. Ya. Y ahí el loco se enamora de una inteligencia artificial. Y que simplemente habla con ella a través de... Por chat. Obviamente también tiene su voz. Entonces se empiezan a relacionar y el loco se enamora de ella. O sea que una inteligencia artificial puede avanzar, digamos, a imitar lo que vendría siendo una conciencia humana, según esa película y según lo que yo creo que se puede llegar a lograr, sí. En ese caso, sí. Y el sexual bura ya está claro. Sí. ¿Has visto este caso de este japonés que se casó con un holograma? No, no tengo nada. Sí, ilústrame. Si no es que este culiado se casó con un... ¿Kachana Hatsume Miku? No, no me suena. Bueno, es un personaje japonés. ¿Kachana? Personaje. Y este culiado se casó con el... La hizo ella. Tenía esa imagen en holograma. Sí, tenía un holograma con Hatsume Miku. Y resulta que salió hace poco una noticia de que ese aparato funcionaba con internet y al parecer cerraron los servidores. Cagó. Cagó. Igual que una vez salió una noticia que en un concierto pusieron un holograma de Tupac, parece. Ah, sí, pues es más antiguo que la he hecho. Sí, pues. Sí, pues. En ese tiempo ya, pues. Imagínate en ese tiempo, pues. Un holograma de Tupac ahí en el concierto y el culiado salió ahí. Sí, pues. De Michael Jackson también viene. Sí, sí, esa hueá de holograma es cuática, culiado. Igual que he estado viendo harto que, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? En Twitch están ahora mismo haciendo canales de inteligencias artificiales. Hace poco el Rubius sacó una inteligencia artificial que hace como una serie, una sitcom que es como una serie tipo casado con hijos. Ya. Y la va generando una inteligencia artificial. Agarra personaje, habla con Loquendo y va generando así una serie. Y está 24 horas prendida. La genera todo el día. ¿Cuántos capítulos tiene? No sé. Voy a buscarlo. Cuático, güey. Sí. Llevándolo al tema de mi pega, también ha pasado algo similar, güey. Estos días, sobre todo, han comentado harto esto, güey. Que... Estaban hablando ahí porque yo trabajo de guardia. Y en las noches hay que dar rondas. Tenemos compañeros dando rondas en bicicleta. Y justamente, estos días, el jefe estaba comentando que querían instalar más cámaras en el condominio. ¿Echai? Más cámaras y querían dejar un puro guardia de noche en una caseta. Revisando cámaras toda la noche. ¿Echai? Y no tener guardia dando rondas adentro. ¿Echai? Ahí tenéis como una weá que... Trae que tu pega peligra. Sí, güey. Sigue. A ver que vos sea yo el guardia. Cabrón, suscríbanse, por favor, güey. Para ganar plata de esto, güey. Por favor, cabrón. No quiero ser el único que trabaja en la casa, güey. Salvemos al Jonas de que lo reemplace una cámara. Sí, güey. ¿Echai? Entonces ahí quieren un puro güey ahí controlando, revisando cámaras toda la noche. Y ya, igual tienen que ver otros güeyes para que vayan a un procedimiento en caso de que pillen a algún culiado metiendo. Van todos los culiados con una macana. Hop, 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 hop. La weá, güey. Qué guati. Ojalá nunca me reemplacen a mí, güey. Si no, no sé qué voy a hacer. Aparte de ser youtuber como ahora. Igual tu pega, igual es como más fácil reemplazarlo, ¿no? Depende. Tenís que inventar un robot que tome medidas. ¿Cachai? Ya. Y es difícil igual inventar un robot que tome medidas. Quizás tendrían que tener una persona específicamente para eso. Que tome y después ingrese las medidas, pero es como lo que hago yo. Entonces, el computador trabaja por mí, pero aún así necesitan a Pepe. En mi pega también hay un, bueno, no en mi pega, pero en otros condominios hay un sistema que, por ejemplo, va entrando una persona al condominio y tiene un número de teléfono. Entonces, llaman a ese número de teléfono y se abre solo el portón. ¿Ya? ¿Cachai? No hay guardia. ¿Cachai? Entonces, ese número de teléfono de cada residente están ingresados en un, están ingresados en el motor del, del condominio, ¿cachai? Del portón. Entonces, llaman y se abre solo. Entonces, los culiados entran solo, no tienen para qué tener un guardia. No hay nadie que lo está abriendo al portón ni cerrando. Y si llega alguien que no está ingresado y llama a ese número, por X motivo obtiene el número de teléfono de ese motor y no está registrado, no se abre. Qué guático, ¿cachai? Entonces ya, mi pega vale verga. Ojalá te he hecho. Dime, Yona, ¿te gustaría que te dé una mamada virtual? Igual que me gustaría probar. Pero, ojo, que la mamada virtual no se sentiría. Porque es virtual. Pero me lo imagino. No digas mamada, Mary Jane. O poner a Mary Jane en la pantalla. Bueno, en realidad es como una paja, ¿no? Sí, pues, güey. De hecho, hay un capítulo de Ricky y Morty donde Morty se encuentra a una robot. Ya. Y Morty está más feliz que nadie. O sea que... Por eso creo que te había comentado que a ese nivel, digamos, sexual, claro, es bastante reemplazable, digamos, el hombre. Y cuando ya te vayas al caso de los consoladores, los dildos y todas esas güeyas, un consolador puede alcanzar unas revoluciones que uno nunca va a alcanzar. Sí, güey, no es verdad esa güey. No tenemos cómo pelearle esas güeyes, güey. Aquí está chero, ahí no hay competencia. Sí, güey. Por eso hay que tomarlo como un aliado. Un aliado, claro, un aliado. Sí o no. Si no puedes derrotarlo, únete. Si no puedes derrotarlo, métetelo. Ocúpalo. Ocúpalo. Claro, en ese sentido igual, ¿qué pronosticáis tú, Yona, para el futuro? ¿Tú veías este futuro como algo decadente? Porque piénsalo, si llegamos a un punto en donde todas las máquinas nos puedan reemplazar, los seres humanos básicamente vamos a quedar inútiles, pero vamos a tener más tiempo para hacer lo que nos guste, ¿cachai? Habría que tener una pensión universal. Es que a eso tendríamos que ver cómo tener, de dónde vamos a sacar dinero, ¿cachai? Cómo vamos a subsistir, dónde vamos a tener nuestros ingresos, ya que no vamos a tener trabajo, o las pegas que van a haber van a ser súper explícitas. Y ahí podríamos inventar, podríamos por primera vez vivir el comunismo, ¿cachai? Todos seríamos iguales. Qué maravilla de mundo, güey. No sé cómo se haría, güey. O sea, como lo que dijo el Yona, claro, tendría que hacerse prácticamente otro sistema, no sé cómo se valoraría, cómo viviría la gente si todo hace eso. Sí, bueno. O sea, si se hace eso. ¿Han visto la película WALL-E? ¿La del robot este que recoge basura? ¿La han visto? Ya. Sí he visto, pero no la recuerdo muy bien, pero he visto. Pucha, si no me equivoco, en esa película había habido como... Había habido, no sé si está bien dicho. Bueno, pero en fin. Había habido. Y ahí culiao que no tiene ni un sinónimo. Ya. En esa película resulta que hubo como un cataclismo, al parecer. Como a nivel mundial. El mundo como que se llenó de basura, ¿cachai? Ya. Y como que los seres humanos se fueron en una nave a vivir. Y ahí tenían todas las comodidades, así, ¿cachai? Y eran todos guatones. Eran todo eso. Eran todo eso. Porque pasaban sentados en la silla frente a una pantalla, hermano. Es un poco yo, ¿no? Es como una parodia de lo que... Soy yo. Claro. Entonces, yo imagino algo así. Que va a suceder algo similar. No, no. Vamos a ir en una nave así, todos guatones. Pero vamos a estar todos ultra cómodos. Claro. Echados en la hueá, güey. Sí. Aunque lo que es más preocupante yo diría que es como la transición. Si lo pensáis. Porque la transición entre que unos trabajos van desapareciendo, se va generando más desempleo. Y siempre se dice esto de que, ah, desaparece empleo, pero se generan más porque necesitamos gente que arregle los robots. Pero puta, han de enseñarle a mi papi y arreglar a un robot. O a nosotros mismos. Claro, pero es que igual tienes que pensar que ya cuando pase esta hueá, mi papi ya no va a estar. Nosotros no vamos a estar. Entonces, yo creo que ya tendrían, ya cuando vean que ya esto va avanzando tanto, yo creo que desde ya tendrían que empezar a enseñarle a la gente. Desde chico. Sí, sí, ya tendría que ser una hueá como de generaciones ya de, claro. Que después sería un cambio bien brígido. Sí, sería el cambio. Sería radicales que igual esta hueá va pasando progresivamente. Porque ya ahora están apareciendo y ahora, digamos, no es tan necesario. No significa que te van a reemplazar ahora ya, pero en un futuro quizás hasta cambie el sistema educativo, todo. Si te van a enseñar a hacer una carrera, si no te van a enseñar ahora la carrera a hacer otra cosa, a lo que se dedique el humano en ese tiempo, en el futuro. Aparte igual, hay que pensar que el ser humano como que igual se va adaptando a la tecnología. Si te dais cuenta, los cabros chicos hoy en día nacen con la tecnología encima. Entonces te manejan un teléfono o un computador, así como si nada. ¿Tú, Joan, viste la serie de Netflix Cyberpunk? Puta, no la he visto, pero he visto un montón de recomendaciones. Y buenas, como que es buenas. Es buena. Como que debería haber. Puta, yo la había sido a la mitad, pero jugué el juego. Ah, te vas a hacer un juego. Sí, te vas a hacer un juego, Cyberpunk 2077. En ese juego, barra película, barra juego de mesa, te muestran que, por ejemplo, los conocimientos, te ponen un microchip, te lo ponía en el mate y tenía el conocimiento. La marca del diablo. La marca del diablo, ahí está la wea, el 666. A ver, eres un poco como Matrix. ¿Tuviste Matrix, Joan? No me acuerdo mucho. Esa nunca la he visto tan detalladamente, he visto parte nueva, sinceramente. Pero cacho de la pastilla y que los locos están dentro de la Matrix. Claro. No sé. Igual, igual. Sí, sí, es por eso. Igual si la rebeís, ve la 1 o no, porque las otras valen callempo. Pero igual. Claro, entonces te imagináis, por ejemplo, ¿sabéis qué es la wea que a mí me gustaría? Verdaderamente. Que al fin pudiéramos como conectar el computador. O sea, el cerebro a un computador. Así como tener cerebro avanzado. El cerebro plus. Sí, bueno. Y guardar tus recuerdos. ¿Has visto eso de Black Mirror? No. ¿Viste Black Mirror, Joan o no? Sí. ¿Has visto esa wea de cuando podía ir como bloquear a la gente? Así no la veía. Claro, como que toda la vida era como una red social, una wea así o no. Sí, una wea así. ¿Ese capítulo o no? Black Mirror es esa wea que muestran de la tecnología, que son puros capítulos distintos. Sí. Ah, sí. Sí. He visto algo, pero no todo. Te lo recomiendo, bueno. Es bastante bueno. Sí. Vi ese capítulo. Es bueno, es bueno. Del wea que anda en bici. Que junta... Ah. Aunque el peor capítulo es el de Miley Cyrus. Puta que es malo ese capítulo, wea. No lo he visto. Es porque ponen una estadounidense, un artista estadounidense, caga la wea. Sí. Apuesto que en algún momento va a salir uno con Billy Elish. Si sale otra temporada, sale uno con Billy Elish. Estáis claros. Es que pasa que esto, digamos, los artistas de Hollywood ponen alguna wea que les gusta la serie y esto, bueno, dicen a marketing y los invitan al tiro a la serie. ¿Has escuchado que Pedro Pascal sale en todos lados ahora, wea? Sí, wea. No tal vez. Oye, wea, como que amo a Pedro Pascal igual y no sabía que lo amaba, wea. ¿Oye, viste The Last of Us? No, no lo he visto, pero he visto tantas publicaciones de Pedro Pascal como que me cae bien el culiao, no sé por qué. Sí, me cae bien. Te enamora por inercia, ¿no? Sí. Porque lo veis ahí nomás. Sí. Es la manipulación de las redes, wea. Increíble esa wea, wea. Pero ahora lo veo en todos lados, ese weón. Sí, wea. Yo, de hecho, hasta ahora, hace poco, supe que era chileno. Yo lo vi en Mandalorian. Yo no cachaba, wea. De hecho, tú me dijiste, parece. Sí. Pero yo no he visto Mandalorian. Bueno, es que no estoy muy allá con el universo Star Wars. Entonces, como que no... ¿Y ahí es protagonista también? Sí, pu. Toma. Entonces, me da orgullo así cuando escucho algo de Pedro Pascal. Digo, ese es mi compare. Oye, pero ya, pues aquí ibas por un capítulo de Black Mirror. Ah, no, porque en ese capítulo de Black Mirror teníais como un controlcito chiquitito que te podía, que te hacía así como poder ver tus recuerdos, ¿de hecho ahí? Así como que grabar. Entonces, por ejemplo, los dos protagonistas estaban como teniendo relaciones. Ya. Y estaban teniendo relaciones terribles fomeas, así. Así como movimiento nomás. Pero estaban viendo en sus ojos, estaban viendo una terrible salvaje. ¿De hecho ahí? Entonces, está bueno igual, pues. Ya, esos de los primeros capítulos, yo los estaba confundiendo con otros. ¿Con ese de los puntos, o no? Claro, así como que las redes sociales eran todos en ese capítulo. La protagonista de una mujer creo que sale en Jurassic Park. Sí, sí, esa misma. Que es todo como de colores pastel, ¿o no? Claro. Sí. Ah, no lo callo. Tienes que verlo, yo. Déjate de ver vikingo. Vale, que hayan. Falático 1 de vikingo. Sí, y ahora está viendo Boruto el conchetumere. Sí, bueno. Está bueno Boruto. Yo le había comentado al Jonah esta cuestión de una máquina de ajedrez que se llamaba Stockfish. Que digamos, todos los jugadores de ajedrez tienen la suya. Que tiene cierto nivel dependiendo de la calidad que tenga la aplicación. Ya. Y Stockfish era la máquina fuerte de ese momento y la pusieron a competir en ajedrez contra una inteligencia artificial recién creada. Que aprendió ajedrez por sí misma. Que simplemente la crearon y le dieron acceso a internet. Ah, ya. Y ella aprendió a jugar ajedrez por sí misma, se supone. Y eso era lo que tenía que hacer. Ajá. Y le voló la raja a Stockfish. Uh. La volante. Cuático, güey. Sí. Uh. Y era... Y puta, yo no puedo decir, puta, es una máquina, Stockfish es una máquina y la inteligencia artificial igual, entre comillas, es una máquina. Pero es diferente porque te intenta... Intenta imitar, digamos, al humano, güey. Claro. Es como que todo es de partidas de ajedrez y ¿cómo se llama? Y Alfa Cero también tuvo acceso a todo lo que hay en internet de partidas desde que iniciaron los torneos de ajedrez, todas las partidas oficiales tienen todos esos datos. Ya. Claro, claro. Entonces igual tiene acceso, digamos, prácticamente a lo mismo. La cosa... Lo impresionante de esto es que Alfa Cero empezó a hacer jugadas que no estaban registradas por ningún... Por ningún... En ninguna partida, ¿cachai? Empezó a hacer jugadas inventadas por él. Ah, ya. O sea, por ella, por la inteligencia artificial. Ah, ya. Ah, buena. Ella misma creó su jugada y güey. Claro. Es que en el ajedrez hay una teoría, hay teoría. Entonces, digamos, hay como un estudio de que ya esto es la jugada correcta, esta apertura es la mejor y etcétera. Claro. En cambio, Alfa Cero empezó a hacer jugadas raras que, digamos, replanteaban todo lo que era el ajedrez desde el inicio. Así como, oye, este güey está jugando esto y esa güey, según varios módulos de ajedrez, eso está mal. Pero el güey hacía que fuera bueno, ¿cachai? Se replanteaba todo el juego desde el principio. Por eso digo que a nivel intelectual, la inteligencia artificial está por encima. Oye, ¿y no le hicieron jugar una partida con alguna persona? ¿No, cachai? Y que no tenía sentido porque lo iba a masacrar, si ya estaba a muy alto nivel. Ni aunque fuera un güey en máquina. Kasparov está vivo todavía, ¿no? Claro, es que tú, cachai, esa güey de Kasparov. Por eso ese güey no es tan famoso, porque fue el primero en enfrentarse a máquina. Sí, ¿y le ganó? No tengo idea. En ese tiempo creo que ganó varias y perdió otras. Pero era porque estaba... Es que en ese tiempo Kasparov era la cúspide del ajedrez. Las máquinas recién estaban empezando, entonces las máquinas tenían que enfrentarse contra Kasparov. Porque él era el mejor ajedrezista de su época. Era el dios. Entonces, sí, al crear una inteligencia artificial, Kasparov era el, digamos, el buen abatirpo. Claro, claro. Oye, ¿y el Paciencia le ganaría, no? Sabes que no sé, qué tan bueno habrá sido el Paciencia, pero ese era nuestro profe de química. Sí, güey. ¿Tú le ganaste alguna vez o no? No, nunca. De hecho, una vez él dijo que habíamos hecho tablas, pero yo sé que él forzó esa hueva, porque si no me podía haber ganado en dos movimientos. Era bueno. Yo creo que era bueno. Sí, yo creo que era bueno. Pero no sé qué nivel es él. Obviamente a mí me ganaba porque no sabía nada. Yo sabía mover las piezas. Mover las piezas no es lo mismo que saber jugar. La misma hueá que hago yo. Yo sé cómo se mueven las piezas, no. Pero jugada y, güey, aperturas, culiadas, no callo. A mí me dicen jaque mate pastor y me pongo a predicar, güey. Oye, y con el level de ahora le gané de paciencia, ¿no? ¿Qué creíste? Con paciencia, sí. Ahí tengo la duda, güey. Con paciencia todo se ve. Es que no se puede saber, pues, hermano, porque el loco tiene la... Como te digo, el loco era más de uno. El loco tiene un poco más de conocimiento, le gustaba la hija de él, se mete en la hueá. Y ahora yo también soy un guan como él, porque se ha metido un poquito más y callo un poquito más. Claro. Puta, yo el otro día me vendía a jugar. Tengo la duda. Aparte, él se adaptaba a tu level igual. No lo viste nunca. Era como, no se contenía. No lo viste jugar con nadie así, máquina. Mira, él me dijo, hicimos tablas, pero obviamente me está diciendo, puta, hicimos tablas, empatamos. Pero no, él me voy a volar la raja del muerto que quisiera, güey. Era para no desilusionarte nomás. Claro, es como el método para incentivarte, así como ya mejora. O sea, porque entraste conmigo, pero me voy a llegar a ganar. Ya vos, cabrón. Y avanzando con la pauta, tenemos aquí anotado también... No tenemos anotado nada. Al parecer aquí el Jonah me hizo con el dedito que no. No, güey, es que ya, mira, ya para que avancemos un poco ahora es que nos quedamos un poquito estancados en ese tema. Cortémosle que estamos haciendo ejercicio, güey. Ah, ¿verdad, güey? Comenzamos la vida sana. La vida fitness. En el podcast, no sé si lo nombramos en el podcast anterior. Sí, e insultamos a la gente que no lo está haciendo. La gente gorda. Claro. Estamos haciendo ejercicio. Gordofóbico. El José se puso ahí, se puso... Güey, para la gente que es capaz de entender, me va a poner. La gente que tiene un poquito de intelecto, güey, me entiende. Bueno, eso, estamos haciendo ejercicio. Compramos una mancuerna con este jocillo. Sí. Una colchoneta también. Estamos haciendo unas rutinas que son medio principiantes. Sí. Principiantes. Y hay que decir que el primer día quedé molido entero. Sí, güey. Con el puro calentamiento ya no quería más, pues... Sí, güey, a la mierda. Yo, no, en realidad no. Iba a decir que pensé en dejarlo, pero en realidad no, güey. Hice el calentamiento, quedé para el pico, pero... Yo las piernas, güey, yo quedé para la cara. Sí. Yo anduve dos días, güey, así caminando como que me hubieran metido un palo por el culo. ¿Tuviste sentadilla o no? Sí. Sí, sentadilla y con pesas, con peso más encima. Era como una rutina cuerpo completo. Sí. Comenzamos a hacer esa rutinita, incluimos hace poquito brazos. Bueno, en realidad llevamos dos sesiones nomás cada uno. Sí, llevamos dos días haciendo... Estamos haciendo días por medio. Sí. Así que... Puta, estamos motivados. Sí, hay motivación. La verdad es que... Cuando estoy ahí en la plena, como que igual se me pasa por la mente, digo... ¿Por qué estoy haciendo esta güeya, güey? No, yo después digo... O cuando estoy decente dice que hay que estar así como con las puntas, así como haciendo flexiones, pero sin... Sin bajar así. Oh, güey. Ahí duele como con la guata. Sí, güey, es terrible. Sí, güey. Claro. Pero me puse a hacer un ejercicio que me dio más motivación, güey, para hacer ejercicio. ¿Cuál? Valga la redundancia. Ah, ya sé, güey. Es que me puse a hacer, ¿cómo se llama? ¿Skipping? Skipping, sí. Me puse a hacer como skipping, que es como trotar así, como un poquito... Un poquito rápido. Sí. En el mismo lugar así. Sí, en su mismo lugar así. Y, güey, se me movían las tetas. Me saltaban las tetas, güey, y yo... Oh, güey, ni me llegaba a doler, güey. Hermano, yo salí para allá y dije... ¿Qué güeya? ¿Hitó mi tanaca? ¿En mi casa, güey? Le voy a pedir una foto. Le voy a pedir una rusa. Güeyón, estaba para la casa, güey. Y como que dije... Oh, güey, ¿cómo estar tan gordo? Uy, qué guay. Y me sentí mal, güey. Y me llegaba a doler con los saltos así. ¿Veis? ¿Te dolían los senos? Sí, güey. Uy, qué bonito. Y dije, no, güey, tengo que hacerlo. Y me motivé. Y la verdad es que partí con el segundo día de rutina. Partí para la caga. ¿Para qué te vas a mentir? Las piernas sobre todo. ¿Verdad? Pero ya a medida que fue avanzando la rutina, ya después se pasó. Bueno, y ahora igual tengo así como sensible, pero pasable. Buena. Buena, bolá. Sí, yo ahora mismo estoy re motivado, güey. Sí, güey. Podría, de hecho, ponerme a hacer ahora. No, yo no. No, yo sí, güey. Que no me duele, ya estoy súper bien. Sí, no, pero la idea es hacerlo día por medio. Sí, si no, para no andar todo reventado. Yo lo que quiero ponerme a prueba es que los días que he hecho ejercicio han sido días donde he estado en la casa nomás, no he trabajado y haciendo ejercicio. Entonces, eso me tiene un poco con duda. Llegar de la pega. Porque voy a llegar de la pega y yo viajo caleta. Sí, igual. En la tía. Entonces, a lo mejor voy a llegar y voy a decir, ¿dónde está mi marraqueta con chuleta? Muy bueno. No, que sí, que da cualquier hambre, güey. Sí. Me he dado cuenta. Comete este. ¿Ah? Comete este. Bueno, da cualquier hambre, güey, porque estos días que he hecho ejercicio, ya eran varios días. Pero en la pega, güey, he sentido mucha hambre en exceso, güey. Sí, es que el cuerpo te empieza a pedir más energía porque estás gastando más de lo que gastaba ya antes. Entonces, es brígido, güey, pero me gustaría ya empezar a ver, igual falta, pero me gustaría empezar a ver los frutos. Ahí te tenís que comer una manzana, güey, porque si te ponías a comer, güey, dulce o cuestiones, ahí la cagáis con el ejercicio. Bueno, lo más chistoso es que el primer día hice ejercicio, después ya me fui a bañar y para la once me hice papas fritas. Y eran como las 10 de la noche, pues, güey, el culiao terrible puerco. Sí, güey, es que no, pues, eh, güey. Me han sido asescomático. ¿Pero cuánto llevan? ¿Cuánto llevan de ejercicio, Pablo? Llevamos dos días, ¿no? O sea, dos días, hemos hecho dos días, dos sesiones. Dos días de alternao, el que estaba haciendo día por medio. Hermano, yo estuve, no sé si cacharon, quizás no se nota, pero yo a Insta subí así una foto, así cuando, antes de empezar a hacer ejercicio. Y tenía guata, güey. Y después de un mes de hacer ejercicio, hermano, ya se me marcaban las calugas y güey, pues, así, en un mes, hermano. Pero ahora estáis... 30 minutos. ¿Estás haciendo ejercicio ahora? No, ahora lo estoy haciendo. Cagó. Estuve haciendo, estuve haciendo un mes y medio, sí, güey. Y en un mes y medio se llega a notar, hermano. Que yo te digo porque me saqué de fotos, güey. Yo ya me saqué con la foto, pero va a estar en privado. Yo tengo... Yo estoy guatón, güey. Yo tengo una media guata ahora, güey. Sí. Sí, como estaba contando, a mí la... Tengo tetas, güey. ¿Sabís lo que es tener tetas, güey? ¿Me choy? Entonces... Molesta, güey. En serio, güey. ¿Y te rebotas? ¿Me rebotas, hermano, cuando hago las güeyas? A ver, estoy de los menos senos, mira. Te mando... Te mando una teta, güey. Te mando un video. Te mando una teta, güey. Al menos, güey. Muéstrame tu pixel de teta. El Jonah podría ser feminista ahora mismo. Bueno, tenés que hacer harta lagartija y barra. Barras de pecho. Y ahí esa güeya se desafirma. Creo que las barras son letales, hermano. Sí. El problema es que no estamos en condición de hacer barras, güey. No, güey. Yo no hago ni una, güey. Entonces, por eso estamos acondicionando un poquito el cuerpo como al ejercicio. Yo hago una nomás. Cuando uno va con el huelito, cuando uno salta así... Llego arriba, después la segunda ya cagué. Después la segunda ya cagué. ¿Puedo decir la que hacíamos cuando nos fugábamos del liceo? Cuéntale, cuéntale. Cuando nos fugábamos del liceo, después de ahí subí ahí. Ahí tenés que hacer una, güey. Y después te tirás ahí de cabeza a la güey. Sí. Y te acordás cuando tuvimos que volver y me tuviste que poner la cabeza. El hombro. Me tuviste que poner la cabeza. Hermano, la oliva privada, güey, en el sabor. En la cabeza no lo digas, güey, güey. Me tuviste que poner la cabeza. No es que te voy a... No sé por qué no tuvimos que volver. Estaban los pacos afuera. Nos estábamos fugando del liceo y estaban los pacos afuera. Y vimos a los pacos y nos aceptábamos más que la chucha. Entonces, yo en la cuidad no podía subir de vuelta porque por dentro del liceo había como un banquito. Había como un banquito. Estar las rejas no será más fácil. Pero desde... Por el lado del Montserrat no había banquito. Entonces yo no lo podía subir. Entonces esto era hacer un pesito. Y tampoco podía ir, güey. Así que, güey, el de nombro casi, básicamente. Y lo cuento que el cuidad terminó pisándome el cráneo, güey. Y eso que hay era flaco, güey. En la hora ni cagándome. No escapamos. Yo me caí de raja, güey. Lo chistoso es que estábamos... Estábamos viendo unas minitas que estaban dentro del supermercado. Lo estaban haciendo ralitos. Nos asomábamos y hacíamos así, amor y paz, así. Nos hacíamos fuerzoncitos. Con las manos. Y yo me tiré y dije, ya, yo me tiré primero, así. Todo bacán. Y me caigo de raja, güey. Las minas están cagando la risa a los otros, güey. Ese tenía video. Sí, güey. Había video de eso, güey. Ah, ustedes lo vieron incluso. Sí, güey. Y lo subimos a internet. De hecho está en el canal. Es muy short. Nosotros grabamos video de todas las estupideces que hacíamos. Esa fuga era letal. Y se perdieron hartos videos, güey. Sí, güey. En una cuando íbamos arrancando así, estaba lloviendo. Y escalábamos unas huevas con púas, ¿te acordás? Unas rejas con púas y se escuchaban los de cuarto medio gritan así. Se estaban fugando. Paco, curiado. Se os curiado ahora deben ser Paco, güey. Estamos curiados. Ya deben caer m***. No, eso es impunable. Vamos a prender m***. Lo va a poner pito. Yo nunca me fugué, güey. No sé por qué si mi colegio era terriblemente penca en ese sentido. Podría haberme fugado. Y la fácil es de escaparse, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. ¿Por atrás? ¿Por atrás, por la cancha? Sí, el José tenía la mano para arrancarse. Pero nunca lo hicimos. Y tampoco, nunca nos pusimos de acuerdo para hacer cimarra, güey. No, güey, eres fome. Es que igual estábis aquí mismo, güey. Pero irse para Tala. Nosotros igual, ¿te acordás, y yo? No íbamos para Santiago. No íbamos para el cine, los c***. Y ahí me pilló mi mamá en Tala, güey. Y a mí me pilló mi mamá en la isla, güey. Y me gritó. Sí, güey, era bacán, güey. O lo íbamos al Monserrat a comer papa. No sé, el Monserrat estaba al lado. Culeado es poco creativo. El c*** se arranjaba de repente porque el papá le daba plata. El c***. Marcia era como mayor que nosotros se culiaba. Ese c*** lo metió en las huellas de las fugas. Ese c*** se fugaba siempre, güey. Y a veces no iba y la abuela lo dejaba. Y la abuela lo consentía, según. Sí, güey. ¿No era ese que cuando fue el Mundial se quedó a ver todos los partidos? Sí, ese. Y a ver, güey. Ese es como te decía, ¿no? Hay partidos de la abuela, les decía. Que hay un c*** que ese. C*** va a caer. Veámoslo. Hagámosle a esa hija. Ganamos mi abuela por así, güey. Ojalá mi abuela me quisiera. Ojalá tener abuela. Qué c***. Tenía que no consentía a la abuela, güey, güey. Dios le cae, ¿no? Puta, en delante yo no iba a contar una anécdota del Jonah. No me dijiste, en delante. Ya, hablemos de carrete. Ya, hablemos de... Una vez hicimos un carrete, los del liceo. Ya. Y era al lado de la casa del Jonah. Al lado de la casa del Jonah. Donde actualmente vive. Y yo dije, uh, voy a buscar al Jonah, güey. El Jonah es mi mejor amigo, mi amigo cercano. Y me dirigí hacia la dirección donde vivía el Jonah. Y dije, aló. Cortés, cortés. Cortés, grita el culián. Yola del corte. Y el culián salió. Y salió así todo feliz. Y yo dije, eso es buen indicio. Es buen indicio. Salió así. Y dije, hermanito, estamos haciendo un vacil ahí. Estamos tomando violita. No estamos haciendo nada malo. Me han compartido un rato. Estamos acá al lado. A dos cuadras. Una cuadra. Y el Jonah dijo. El Jonah. Ligeramente. Tomó sus dos manos. Y apuntó hacia sus pies. Y yo me fijé. Miré sus pies. Y vi que estaba patapelado. Y el Jonah dijo. No, hermano. No puedo. Mira. Estoy a patapelar. Esa era su excusa, hermano. Para no ir al carrete. El Jonah dijo. Estoy a patapel. Que no dijiste. Que tu mamá no te. Que no dijiste. Que tu mamá no te dejó, weón. Pero. No, wey. No tienes esa weá, weón. Que no. Que estés a patapelarse, wey. Ponerte calcetín y zapatos. Salir, no. Y tú me dijiste de puta, weón. Puta ya para la bolsa. Igual bueno. Hay zapatos ahí, weón. Igual bueno. De parte del Jonah. No presionarte más, weón. Yo no te presioné. Yo te dije. Uy, el Jonah no tiene zapatos, weón. No, pues. Así que no puede ir. Y yo le dije a los cabros. Y yo lo defendí en el carrete, weón. Lo defendí así a fuerte. No, ya no tenía zapatos, weón. Le dejaron la mea pelada después a los culios. Puta, como que ya habíamos contado caleta en el podcast. Así era nuestra... La bolada cuando chicos, weón. Nuestros papás, weón, eran más fomes que los chubus. Sí, weón. No nos dejaban salir para ir a un lado casi, weón. Sí, coleado. No, pero igual está ahí grande. Tenéis como 17, ¿no? Tenía como 25. De hecho, fue la semana pasada. No, es igual está grande, pero... Éramos... Ya no éramos compañeros cursos, sí. No me acuerdo. No me acuerdo, weón. Sí, no me acuerdo, pero... Pero eran... Pero 17 o 18, por ahí estábamos, weón. Sí, pero yo todavía no salía del liceo ahí. No, sí, aparte yo entiendo porque a mi hermano menor también somos así. O sea, a mi mamá es así en la casa, weón. Ya que al Jonathan no lo dejaban salir nunca, conmigo fue distinta la weón. Con el Jonathan fueron injustos y a mí me dejaban salir, weón. Pero esto fue cuando el Jonathan ya se había ido de la casa y toda la weón. Resulta que un día llegó un compadre y me dijo... Oye, hay carretes en mi casa. Fui yo para allá. Sí, bueno, hubo un tiempo que el José estaba bien carretero igual. Sí. Muy extraño pensándolo bien, weón. Yo nunca he sido de carrete. Y resulta que ya mi compadre me invitó. Éramos cinco personas. Cinco culiados nomás. Nomás. Y... Y puta, recuerdo que nos pusimos a tomar vodka de pera. Vodka de pera con Ken. Una weón terrible mala. Pero... Yo me acuerdo haber tomado, bailado, me pegué unos pasos así, me pegué... Recuerdo haberme pegado el perro gato. Pero bailaste, había mina, ¿no? Había una y era por la de un compañero. Era un... Y bailaste con ella. Es que estábamos bailando todos juntos, puh, weón. Estábamos como todos así... Recuerdo así como que apagamos las luces así y nos pusimos a bailar así como... Como saliera, ¿ya? Y... Y resulta que... Después de eso como que prendimos las luces. Y... Y me acuerdo así como que fui y me serví un vaso lleno de vodka. Me lo... Me lo tomé entero. Y no me acuerdo de nada más. Oye, hermano. Todos tienen esa guagua con el vodka, hermano. Vos tuviste ahí tu mala curadera. Tu mala curadera con el vodka. Cáchate que al día siguiente... Ah, y después me acuerdo, weón, de que desperté y estaba así sentado en el sillón de mi compadre, vomitando el piso así. Y todos los weones alrededor así como... Oye, José, ¿estáis bien? Y claro, después me dijeron... Le dijeron con un compañero... Oye, compañero, para la casa, weón. Y ya, weón, me vine. Y no me acuerdo cómo me vine. Y a los dos días me decimos... Oye, acostadito en mi cama, weón. Con el compañero. Oye, compañero al lado. Con el ano tan grande. Con el ano húmedo, mirá. Todo chorreado. Claro. Y resulta que cuando fui para allá, me fui con una parca. Porque la parca se me quedó allá en la casa de mi compadre. Y al día siguiente vino mi compañero a dejármela. Y me dijo el culiado que no sabía en qué hueá me pasó. Porque agarré a la... En la casa. Y hago mal. Esa hueá es la menos animalista que he escuchado en este video. Sí, muy buen. Así que... O sea, no... Yo era como un pudul. Y hago mal. Más todavía porque... Y después me dijeron que también se había descontrolado más todavía la hueá. Y éramos cinco culiados. Se había descontrolado más. Y alguien había cagado en el plato del perro. Y que habían encontrado así como caca atrás en el patio de atrás. Como que alguien se puso a cagar brígido. Y lo gracioso es que... Y lo gracioso es que los culiados sospechaban de la polona de mi compadre. La loca así, la... El baño está ocupado. Trata el perro. Es la mejor opción. Habiendo un montón de lugares para cagar, eligió el plato del perro. Dijo ya los... Yo también. Que coma mierda. Que coma mierda. Comía, mamá, ratos. Esa hueá no puede ser mala. Y puta, según mi compadre decía que la hueá tenía como hasta choclo. Ya. No, ahí me dio descripción. No, pues le sacó una foto y yo la mostró. No, me puede decir que viste caca con choclo de la loca, hermano. No sé. Y no puede decir que esa hueá te exitó. No puede decirlo. Pero lo va a decir. Qué ecuático, hermano. Bueno, ese fue... Yo creo que podría haber sido así como la hueá más loca porque puta, pa' qué tele, güey. Entonces, igual es cuática esa mierda. Igual que yo, ¿te acordás cuando viniste pa' acá, pa' la casa y el José se puso a vomitar en el vaso? Bueno, lo hicimos reír. Lo hicimos reír. Se loco estaba tranquilo así. Estaba tranquilo así con su vacío tomando. Sorbito, sorbito. Y de repente todos nos pusimos a hablar de una talla. No me acuerdo quién era. Yo creo que era el tío porno de Esteban Serrano. Nuestro dios. Nuestro dios Esteban Serrano, que nos hace reír mucho porque era muy cachetón. Yo conté una talla, sí, Esteban Serrano. Y de repente José así como... Y deja el vasito lleno. Nivo, de abajo, güey. Te tomé el vasito. Casi se le rebalsa, pero... Después se lo tomó de vuelta. Bueno, ¿te acordás cuando lo empecé a echar? Sí. Este güey se enojó así. Lo bueno es que esa hueá fue en el comedor. Fue en el comedor cuando vomitó. Sí, güey. Porque si no, nos echaba cagando en la pieza. Tal como esa vez, güey. Sí, pero como que me recuperé cuando vomité, güey. Sí, güey. Me sentí como más aliviadito. El otro día mi mamá me preguntó cómo nos está yendo con el canal, güey. ¿A ver? Sí. Y me preguntó cuántos suscriptores teníamos. Fue cuando teníamos como 60 y algo, 66. Y le dije, tenemos 66. Y me dijo, ah, está bien. Para tanta hueá que hablan. Te dijo, sí. Güey, pero hermano, o sea, es poco, pero lo subieron rápido, sí, güey. Sí, pero estamos estancados. Estamos en 85. Sí, ha costado, güey. Ha costado. Pero con este podcast, güey, vamos a llegar a los 84, güey. ¿Y tú y yo venías a tenerlo? ¿Y la verdad? Sí, una vez vino un güey a buscarme a la casa. Y le dije que no, porque no tenía zapatos. ¿Tenía alguna hueá de verdad? Sí, porque tenía otra anécdota, hermano. Te toca a ti. Ah, ya me acordé de uno, pero fue un casi carrete. Seguimos en la misma línea de que mis papás no me dejaban ir a ningún lado, güey. Me acuerdo, ¿te acordás cuando una vez hiciste un carrete en tu casa? ¿Tu cumpleaños? No me acuerdo, no me acuerdo. Si fueron todos, güey, andaba hasta la... El paté. No me acuerdo. ¿Tú sabés cuántos pitos, güey, tenés que poner ahí? ¿Ah? ¿Tú sabés cuántos pitos tenés que poner ahí? No me acuerdo, no me acuerdo, hermano, pero dilo, dilo. No, pero ¿en serio no te acordás? No, no me acuerdo. Cuando teníamos la foto del paté vomitando justo, ¿te acordás? Es el carrete, todos vomitaron, güey. De hecho, el pelado dijo que me iba a vomitar a paté y dijo, no, me dio asco y vomité. Volver a paté, pues, güey, cacho, el culiado niña, güey. Y así todos vomitando. En masa, así. En cadena. Una hueá muy rígida. No, pues esa hueá, pues, hermano, me acuerdo que me invitaste, así. Le dije, puta, güey, tengo ganas de ir a ese carrete, güey. Va a estar bueno. Vamos a vomitar caleta. Vamos a la vomitación. Y llegué a la casa, así, le dije a mi mamá y a mi mamá. O sea, que me invitaron a un cumpleaños, ahí en las Mercedes, en la casa del Joan. Mi amigo del alma. Terrible pana. Pana de corazón. Me defendió cuando no tenía zapatos. Y me dijeron, ya anda, pero hasta las 10. A la 10 empezó. Y yo le dije, ya, no voy a ningún lado, culiado. Oye, en ese carrete, ¿por qué dijo que se comió el c***? Mismo tiempo. Hizo un trío el culio. El culio me tiró a la c***. Y ahí me dio la weá, dije, ah, no voy a ningún lado. Y después no me acuerdo qué chiva, culiado, te inventé, porque no pude ir al final. No tenés calcetín. No tengo polera, digo. Lo único que espero es haberte inventado una chiva más inteligente. Tengo que ir a la iglesia. No me acuerdo, pero ahí ya estaba asumido yo de que te dan color, así que no, por eso no me acuerdo. Sí, bueno. A mí me pasó, igual me dio rabia esa weá, que era que donde a mí no me dejaban salir, tanto cuando más chico, me dejaron de invitar a weás, weón. Después me di cuenta que no me querían. No, hermano, es que le invitan, pero después cachan que siempre dicen que no, entonces te dicen... ¿Para qué lo van a invitar? Sí, por eso. Igual que cuando te fuimos a buscar. Una vez José estaba en un carrete, así, y ya eran como a las 12. Sí. Oye, estaban menos. Eran como, me tenía que volver a las 12 y me quedé como hasta a la 1. Sí, era como a la 1 y mi mamá estaba terrible nerviosa, así, ¿por qué no vuelve José si ya es tarde? Y estábamos... A las 10, con un minuto. Y estábamos con mi primo, y mi mamá dijo, ya, yo nada, vamos a buscar al José. Bueno, y llegamos allá al carrete y mi mamá se lo trajo. Y le gritó en la esquina, ya, José, ven. Ay, qué rabia. Y el José estaba a punto de comer tsunami, ¿no? ¿De verdad, weón? Sí. Puta, weón, te cagó el primer beso, weón. Todavía no doy el primero, weón. La primera conversa con una mina que tuvo. No, ahora estoy mintiendo, weón. Vos dijiste, yo no me dijo que vos habéis poloreado. Sí, weón. Sí, weón. En ese tiempo, cuando estabas en ese carrete, estabas poloreando, weón. Nada más que estabas entretenida, la weón, weón. Sí, el José estaba ahí puro conversando y llegó mi mamá, weón. Sí, weón. Y le dijo, ya, José, vamos. Y el José se volvió todo enojado, así amurrado. No le hablaba ni una weón a mi mamá. Y sigo sin hablarle. Igual tengo otra anécdota, weón. ¿Cuál? Yo creo que con esta anécdota yo creo que ya deberíamos cerrar ya el capítulo. Ya, pero tiene que ser la mejor del mundo. La mejor del mundo, weón. Me acuerdo que, bueno, hemos dicho varias veces que íbamos a la iglesia. Sí. Y asistíamos harto a esta reunión de jóvenes. Ya, cuidado con lo que hay que decir, Jona. Y una vez, me acuerdo que estaban haciendo como una vaquita porque iban a celebrar el cumpleaños de un cabrón de ahí de la iglesia. Ya. Y nosotros nos motivamos con el José. Ya, vamos al cumpleaños. Se ponen que iban a hacer la reunión así y después era el cumpleaños. Y pusimos plata toda la weón. Sí. Esa vez. Y nos dijeron, ya, vamos a pasar a dejarlo a la casa porque nos venían a buscar a la casa y nos pasaban. Entonces, vamos a dejarlo en la casa y en un ratito más los pasamos a buscar. Y nosotros llegamos acá, pedimos permiso para ir al carrete. Y como era de la iglesia, nos dejaron, pues, güey. Estuvimos hasta cuánto? Está como a las doce de la noche esperando que nos pasaran a buscar. No llegaron nunca, güey. Ahí los dejaron. Chetú, güey. Sí, güey. Fue terrible, pedosa la weón. Culiábamos mirando por la ventana. Sí, mirábamos por la ventana. Estábamos en el sillón así esperando que llegaran. Todo caso para ir a un carrete evangélico. Y hasta el mismísimo Jesucristo ahí mismo. DJ Jesucristo. Pastor Soto, güey. Ese era el invitado. Y a ver, vino, güey. Pero lo teníamos que convertir ahí mismo. Vino y hostia. Después de esa anécdota tan mala, yo creo que vamos a ir cerrando. Después del carrete cristiano. No podíamos cerrar de otra manera, güey. Vamos a ir cerrando esta cosita, güey. Porque igual ya se está extendiendo mucho. Y en realidad no tengo ni la menor idea de qué estructura le vamos a dar, güey. Va a llegar bueno. Esperemos que quede algo redondito, güey. Como las tetas del Jona. Así que... Pero lo tanto, no me exites. Así que... Pucha, Jonathan. ¿Tenía alguna cosita que decir antes de cerrar? Nada, güey. Vayan a suscribirse nomás, cabrón. Sí, güey. Denle amor al video. Y ojalá les guste, pues bueno. Salió algo distinto hoy día. Algo exótico. Pero yo, güey. Sí, güey. Joan, ¿tenía algo que decir? ¿Puedes pedir este capítulo, güey? Ya que eres nuestro invitado. Yo agradezco estar aquí en el podcast. Insistir a la gente que se suscriba, que dé like, que comente, que apañen el proyecto. Ya. Y que apañen harto todo esto que están haciendo los cabros porque tienen harto talento. Y te ponen bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ya, muchas gracias, gente, por escucharnos. Esto ha sido Primitivos. ¡Ca! Primitivos, hebridos. Primitivos, hebridos. Primitivos, hebridos. Primitivos, hebridos. Gracias.